Historias de la Biblia Pedro sana a un mendigo que no podía caminar Este es Pedro, quien fue uno de los discípulos de Jesús. Pedro le habló a la gente sobre Jesús. Pedro y Juan fueron al templo a orar. A medida que se acercaban, un hombre que no podía caminar desde su nacimiento fue dejado en la puerta del templo. Cada día, el hombre era acercado a la puerta del templo para que pudiera mendigar a la gente que entraba al templo. Cuando el hombre vio a Pedro y a Juan, les pidió algo de dinero. Pedro dijo, míranos. El hombre los miró con entusiasmo, pensando que le darían algo de dinero. Pero Pedro dijo, no tengo dinero para ti, pero te daré lo que tengo. En el nombre de Jesucristo, levántate y camina. Entonces, Pedro tomó al hombre de la mano y lo ayudó a levantarse. Mientras lo hacía, los pies y los tobillos del hombre se curaron y fortalecieron instantáneamente. Saltó y comenzó a caminar. Luego, caminando, saltando y alabando a Dios, entró al templo con ellos. Toda la gente lo vio caminando y alabando a Dios. Cuando se dieron cuenta de que era el hombre que no podía caminar y que estaba sentado fuera de la puerta pidiendo dinero, se quedaron absolutamente asombrados. Pedro le preguntó a las personas, ¿qué tiene de sorprendente esto? ¿Por qué nos miran como si hiciéramos que este hombre caminara por nuestro propio poder? Él les recordó a todas las personas que fue el poder de Dios quien sanó a este hombre y los animó a apartarse de sus pecados y seguir a Dios con todo su corazón.